Una vez más, el Cantón Puerto López se prepara. Este 26 y 27 de octubre, 600 atletas se darán cita al evento Copa Panamericana y final del Circuito Nacional Triatlón Puerto López 2018. Seguimos consolidando el desarrollo turístico de este balneario con eventos deportivos a nivel nacional e internacional. Copa Panamericana y Circuito Nacional de Triatlón. Tres disciplinas deportivas juntas, natación, pedetrismo y ciclismo con competidores de élites. Este 26 y 27 de octubre, el GAT Puerto López será anfitrión apoyando esta iniciativa organizada por la Federación Ecuatoriana de Triatlón y avalada por la Unión Internacional de Triatlón Itu. Puerto López 2018, despedida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!